¡Suscríbete! Básicamente era una continuidad del primer documental, que fue cuando conocí a Diego y era traducir lo que él hacía en la cocina, que era una adaptación de la matanza andaluza del cerdo al esturión, que ya era una historia aparte porque era una recuperación de una especie perdida. Documentar y comunicar la filosofía de cocina sostenible, en la alta cocina es posible tener conciencia y crear contenidos además de belleza o un momento de esparcimiento y estamos muy contentos con eso y ahora ya estamos planificando un poco para el futuro. Sí, lo que intentamos es, el concepto de restaurante ahora mismo está en la edad de paisaje al plato, romper los muros y traer la naturaleza que al comenzar sienta lo que está comiendo, entonces lo que hacemos con eso es traer piezas naturales, cosas en bruto de la naturaleza que algún artista alguna vez le hace un pequeño matiz para potenciarlo, pero sirviendo siempre sobre la base natural. Entonces tenemos troncos de madera, piedras, losas, hojas de distintos vegetales donde se sirven los mismos géneros, la cabeza, las espinas de pescados transformados para que aparte de dar el aprovechamiento en cocina, no desperdician nada, podamos hacer un poco de arte como soporte para servir lo que son los alimentos. La ciudad me parece hermosa, ya conocía parte del Reino Unido y me parece sencillamente estupendo los contrastes y me parece que una puesta en valor de integrar culturas siempre es bienvenida. Acercar conceptos, acercar personas y en un momento donde el mundo está tan dividido y tan separado, acercar, traer, vincularse, unir y conocer es la mejor herramienta. Gracias. 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 Gracias.